bienvenidos a sebaskai bienvenidos a la verdad señores muy bien vamos a hablar un poquito las verdades verdad las verdades verdaderas verdades y me hablan me hablan si me hablan del monopolio de fifa y saben qué es verdad fifa es un monopolio pero como andamos por konami como andamos con pez acá lo ven en pantalla señores my club bueno es la introducción no más vamos a hacer callar a los fanáticos acérrimos que no piensan primero y principal una cosa es la verdad y otra cosa es tener un fanatismo ciego que no te deja ver señores vamos a desglosar un par de cosas y primero my club cuando largo fernando torres y cachabacha forlán con tanta cantidad de monedas hasta el mismo josé fue forever 10 gastó 500 monedas 500 putas monedas y no le salió ningún jugador se quejó diciendo que con a mí basta ya es una vergüenza es un engaño chicos de nueve años entrando al juego y gastándose monedas reales y plata dólares reales con la tarjeta de sus padres entonces gente real cosas reales no cosas de fanáticos perdón perdón es que no me pueden callar no me van a callar porque si me hablan de monopolio de fifa por supuesto es una empresa necesita tu ingreso necesita mi ingreso es un monopolio fifa pero pez da asco más asco que fifa y saben qué mucho más porque he visto me he encargado de ver niños de nueve años de ocho años gastando dinero de la plata de la tarjeta de sus padres para sacar un jugador que en realidad no les toca nunca porque no les toca nunca tienen se gastan las monedas reales en jugadores que nunca les tocan con los que ganan dentro del juego es una vergüenza lo dice gente que es fanática pez y los pendejitos estos que supuestamente son todos adultos porque en pez solamente juegan los adultos creen tener la razón sobre algo que no la tienen miren fifa es un monopolio nadie dice lo contrario y como y compés como andamos por brasil por brasil como andamos como andamos con my club lo mismo ultimate team es igual es lo mismo pero hace años que es por es un monopolio pero conami no se dan cuenta que está haciendo lo misma la misma lacra que fifa la misma la que hay peor porque es una empresa que va a los tumbos que pasó de vender tres millones y medio a dos millones cuatrocientas mil copias un juego que lamentablemente fue brillante pero que ahora es indefendible que está casi en bancarrota lamentablemente que tiene una jugabilidad que no está bien quieren que se los muestre el próximo vídeo se los muestro no está bien anoche jugué no puedo jugar es cobra el árbitro pitido choque empanamiento basta ya dejen de mentir gente dejen de mentir pónganse a trabajar la gente de konami sacan la euro se suspende por el tema de la pandemia me parece perfecto basta gente basta lo dice la misma gente que tiene canales de pez es una estafa una estafa total my club es un engaño como es el engaño de la liga fake de lo que es en la liga master es un engaño es un engaño como vi como a legend está obsoleto abandonado y la jugabilidad que era el máximo punto que tenía pez está derrumbado no se puede jugar hay empanamiento choque cubre la pelota cada rato tengo que subir un vídeo no su pongan el pez en su consola y jueguen juegan hermano jueguen está mal el juego si fifa es brillante no no es brillante tiene un montón de bugs tiene un montón de errores pero basta de mentirle a la gente veo un twitter como les mienten les mienten y yo no puedo ver que les mientan les mienten en la cara muchachos perdón por ser tan realista pero es así es así lo hicieron con la liga master lucran con my club es una empresa que va a los tumbos y me preguntan llegará la licencia del real madrid y la verdad sabiendo como llora la igar sabiendo como lloras la igar que para los que los que no saben el año pasado se fue una heladería se fue una heladería a tomar un helado y se reía del piemonte calcio porque le habían sacado a fifa un solo equipo un miserable equipo con el perdón de la gente de juventus que es un gran club pero es solo un equipo y fue a cargar a todo y es por qué son los que licencian ligas completas y estadios completos no tienen perdón me tengo que calmar a ver un poquito se va calmate 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 un poquito calmate saben que no pueden las injusticias no muchachos conmigo a ver ustedes hay un par de de gente fanática que me siempre está en el canal a ver gente seamos realistas son empresas que lucran si yo las largas salió a tomar un helado y a y a y a reírse de de fifa porque le sacaba en la juventus y conociendo a jonas largas estoy seguro que real madrid va a llegar a pez estoy segurísimo que va a llegar a pez porque se va a gastar la plata de la plata de todos sus compañeros seguramente la plata de los nenes eso de nueve años para contratar a la licencia del real madrid saben por qué porque tienen que seguir lucrando y lo van a hacer y van a seguir lucrando con el real madrid es necesario decime vos que sos pecero que te gusta el juego desde cuándo es tan necesario traer al real madrid de qué te sirve tener al real madrid si tenés todo vacío de qué sirve de qué sirve sirve para tener una portada y decir wow está hazard está gareth bale lo vamos a comprar es lucrar a ver se dan cuenta gente que son empresas que lucran pero claro el malo de fifa el monopolio de fifa por ese pobrecito pez pobrecito conami la verdad conami son todos unos pobrecitos es el que menos tiene y son al que más ningunean basta muchachos conami no es pobre conami tiene más plata que todo todo el mundo son japoneses están llenos de juegos de de maquinitas de pique pón no sé de qué mierda déjense de joder con eso basta a ver se dan cuenta y se lo digo a los fanáticos que no piensan que son descerebrados lamentablemente por una jugabilidad que inclusive está rota porque está rota va métanse en el juego y está rota ojalá mejore en la euro gente pero conami así es un monopolio y peor que fifa porque tiene poco ingreso está financieramente destruido se espera que va a vender medio millón de copias para la nueva generación va a desaparecer no no va a desaparecer va a seguir lucrando como lo hace fifa gente va a seguir lucrando como hace fifa como se como verán mucha gente josepe forever dear también lo dijo es una vergüenza basta ya conami alguien tiene que frenar los viejos de ustedes siguen defendiendo una empresa que no tiene freno y es por también y es por también pero es por ella es una costumbre ya sean años y años y años y años que sigue lucrando pero conami es lo mismo es lo mismo entonces no digan pobrecito pez y los hijos de pd y es por basta muchachos déjense de joder son empresas y si ustedes buscan las empresas buscan financiar a toda costa y vivir y vivir si lucrando y la verdad es espantoso tiene que generar ingresos sí pero basta de decir que fifa es un monopolio y por casa como andamos a pensar gente yo sé que se van a enojar estos descerebrados se van a enojar lo mismo de siempre son cinco o seis se van a enojar pero no importa yo si algo tengo que decir lo voy a decir a mí nadie me va a callar porque son verdades la misma gente fanática con cerebro de pez me da me va a dar la razón a pez no necesita pero necesita del real madrid se necesita modo de juego que necesita una liga master real no una liga master que se repite continuamente una cinemática y es lo mismo y es un engaño que es lo mismo salir último que salir primero fifa es oro no para nada es oro también tuvo un montón de errores en el modo de carrera porque tengo que aclarar lo de fifa porque seguramente van a decir a tu jueguito de fifa no a mí a mí no me calla ni fifa ni me calla pez si fifa lucró muchos años y pez ahora es igual pero peor porque quiere lucrar a toda costa para poder sobrevivir así que perdón por ser sincero si les molesta dejen el dislike pero es la pura verdad gente en la pura verdad el gameplay my club los modos de juego abandonados es un aburrimiento es paupérrimo lamentable muy lamentable fifa muchos errores del modo carrera muchos bugs lucran lucran y lucran y este 2020 ha sido horrible horrible lo que ha hecho conami con todos lo de fifa ya sabemos que es así pero lo de conami basta basta de decir pobre pobre konami basta 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 nada más gente perdón pero las injusticias conmigo no van y a mí no me van a callar si vamos a empezar por ahí jugaré pez y jugaré fifa y nadie me va a venir a decir a mí lo que es pez cuando hace años que juego y nadie me va a decir fifa lo que es porque hace 34 años que también lo vengo jugando desde el modo alejante así que señores my club my club nenes de nueve años con la maquinita no lucra no lucra no es monopolio basta muchachos usen la cabeza un poquito abrazo nos vemos darle like tómenlo son videojuegos de fútbol si son videojuegos de fútbol abrazo nos vemos suscribirse nos vemos gracias